Gente, en este vídeo vamos a hablar de las negociaciones que hay en marcha entre el Barça y uno de sus jugadores para que este último salga del equipo culé. Vamos a hablar de una gran noticia sobre Pedri González, de las rebajas salariales que se están preparando en Can Barça y que van a afectar a dos grandes figuras del equipo culé y la actualidad del primer equipo de cara al próximo partido de Liga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a hablar de las negociaciones que hay para la salida de Samuel Umtiti. Hasta ahora el francés había dejado claro que no se iba a rendir en su empeño de quedarse en el Barcelona. Es uno de los descartes que ha señalado Jean Laporta, pero a pesar de eso su intención seguía siendo quedarse y demostrar que tiene nivel en el Barça. Por ello, el galo trabajó más que nunca estas vacaciones para poder llegar a la pretemporada en la mejor forma posible, algo que acabó consiguiendo. Sin embargo, pese a que está mejor que en muchos años, su salida no tiene vuelta atrás a ojos del club. Los azulgranas necesitan rebajar su masa salarial con urgencia de cara a esta temporada y para ello tienen que desprenderse de varias fichas altas, como es la del franco camerunés, que está en el mercado desde hace mucho. Por esta razón, hace unos días incluso se le amenazó con rescindirle el contrato en caso de que se siguiera cerrando en banda a la hora de negociar su marcha. Por suerte, la sangre finalmente parece que no llegará al río y ambas partes podrían llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Según Mundo Deportivo, el Barça y UMTT habrían acercado posturas para cerrar su salida del Dejaundé. Este verano, el central, que hasta ahora se había mostrado inflexible para negociar su marcha, ya estaría abierto a hablar sobre ello debido a los últimos acontecimientos. Desde hace unos días, su agente trabaja con la entidad para encontrar una solución. Los pitidos y abucheos de la grada en el trofeo Joan Gamper dejaron tocado al defensor, que además se habría dado cuenta por fin que con Koeman no va a jugar. El holandés le ha dejado claro que tiene por delante a Gerard Piqué, Eric García, Ronald Araujo, Kilimène Lenglet y Oscar Mingueza. Por ello, el galo habría comprendido al fin que lo mejor para él podría ser buscar otro destino en el que recuperar su mejor versión. Según cuentan en Mundo Deportivo, el Olympique de Lyon y la Roma estarían interesados en la cesión de Big Sam. En el Barça entienden que traspasarles será imposible traspasarse los últimos tres años casi en blanco, por lo que aceptarán un préstamo siempre y cuando no tengan que hacerse cargo de su ficha. Para ello, el ex Internacional Blue tendrá que renunciar a una parte de su sueldo, ya que parece que ni romanos ni franceses quieren pagar su salario completo. Por tanto, por fin ha recapacitado un Sablón Tití que, como decimos, podría salir cedido esta temporada. Vamos a hablar ahora de uno de los cracks del equipo de Pedri González y es que hay una buena noticia sobre el tinerfeño. No hay duda alguna, Pedro González López. Pedri es el favorito indiscutible para llevarse el premio Golden Boy. A sus 18 años se ha consolidado como titular del FC Barcelona. Ha ganado la Copa del Rey. Ha disputado 75 partidos oficiales consecutivos con el Club Azulgrana. Ha jugado una Eurocopa con la selección española y ha sido medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Una temporada espectacular que le coloca en la pole position para suceder a Erling Haaland como mejor joven europeo de 2021. Hasta la fecha, solo dos españoles, Sesc Fábregas e Isco Alarcón, han logrado ser elegidos como mejores futbolistas del fútbol europeo, siendo menores de 21 años, el canario es el gran favorito al galardón y ser sucesor al trono de Erling Braut Haaland, delantero noruego del Dortmund. Los rivales de Pedri para lograr el premio, pues se trata de Buyako Saka, delantero del Arsenal de 19 años, y Eduardo Camavinga, del Rennes de 18, pretendido por Real Madrid y PSG en el mercado. Otros ilustres son Jude Bellingham, del Dortmund, Caio Jorge, de la Juventus, o Mason Gretwood, del Manchester United, entre otros. Otros españoles en la lista son Eric García, que también figura, como decimos, en la lista de 60 finalistas al Golden Boy, como también aparecen Brian Hill, del Tottenham, ex del Sevilla, o Barrenechea, de la Real Sociedad, además de Ilaix Moriba, del Barça, y Jeremy Pino, del Villarreal. También podemos incluir a Germán Valera, del Atlético de Madrid, cedido al filial de la Real Sociedad. En esta lista también surgen nombres como los del coreano del Valencia, Kang In-Li, o el también canterano valencianista, Yunus. Se trata de un trofeo internacional del diario Tutosport, que cada final de otoño premia a los sub-21, que más destacaron durante el año calendario. Según el reglamento, en esta edición número 19, solo podrán votar los jugadores inscritos en un club europeo de la máxima categoría, nacidos después del 1 de enero de 2001, independientemente de su nacionalidad. Primero se produjo la criba con los 100 mejores jóvenes, después se redujo a 80 unidades, y ahora mismo ya se conocen los 60 finalistas del premio, que se decide por votación electrónica, y también por votación del jurado, compuesto por algunos de los medios italianos más prestigiosos. El 15 de octubre se dará a conocer la lista definitiva de 20 finalistas, que competirán por el premio, en poder del bombardero noruego Haaland, y Pedri tiene todas las papeletas para ser el Golden Boy. Por tanto chicos, gran noticia del crack del Barça. Vamos ahora a hablar de la rebaja de sueldos que va a afectar también a Coutinho y Antoine Griezmann. El Barça necesita rebajar su masa salarial con urgencia de cara a esta temporada. Para poder inscribir en la Liga Kun Agüero, que es el último de los fichajes que sigue sin ficha, los Blaugrana necesitan que su masa salarial sea aún más baja de lo que es ahora. El recorte que aceptó Gerard Piqué permitió inscribir a Memphis Depay y a Eric García, pero hará falta un esfuerzo por parte de otros compañeros. Los siguientes en aceptar la rebaja parece que serán Sergi Roberto, Jordi Alba y Sergio Busquets, los capitanes del FC Barcelona. Las negociaciones con los tres están más que avanzadas, y todos están dispuestos a dar ejemplo, igual que hizo Piqué hace unos días. Con esto lo normal es que el Kun pueda ser inscrito, pero con eso no se solucionarán los graves problemas económicos de los culés. La Porta sabe que debe conseguir que otros futbolistas más allá de los canteranos se rebajen el salario, y hay dos nombres apuntados en rojo en su libreta. Se trata de Antoine Griezmann y de Philippe Coutinho, que según el diario Sport, tendrán que perdonar dinero para ayudar al club. La entidad ya se habría puesto manos a la obra, aunque aún no se habrían sentado a negociar con los representantes de los dos futbolistas. En el caso del Principito, es estrictamente necesario llegar a un acuerdo con él, ya que sus más de 20 millones de euros netos anuales son ahora mismo el sueldo más alto de la plantilla. Sin Leo Messi, él es quien más gana, y por eso tiene que entender la situación y hacer un esfuerzo. Según parece el de Macon, está abierto a negociar una bajada, y podría ser cuestión de tiempo llegar a un acuerdo con él. El caso de Coutinho es algo más delicado, ya que el objetivo es desprenderse de él este verano. La idea sería cederle, y que otro pague su salario, aunque por ahora no hay nadie dispuesto a hacerlo. Por ello el objetivo es que se quede, o se vaya, perdonando una parte de su ficha. Se espera que el brasileño ponga de su parte después de pasarse lesionado todo el año 2021, y no jugar desde diciembre de 2020. Cabe destacar que el de Río de Janeiro está ganando algo más de 12 millones, y es otro de los contratos más altos del vestuario. Una vez finalizado su recorte, y el de Griezmann, el club pretende adecuar también la ficha de otros jugadores, como pueden ser los casos de Dembélé, Frenkie de Jong, o Marc-André Ter Stegen, que también ganan mucho dinero, y que podrían tener que echar una mano al club. Vamos ahora con la actualidad de la primera plantilla, pensando en el próximo partido de liga. El regreso de Minguez a las sesiones grupales de los entrenamientos del Barça, fue la noticia más destacada del entrenamiento de ayer miércoles en la ciudad deportiva John Gamper. Este jueves, en un nuevo entrenamiento a puerta cerrada, el canterano lesionado del bíceps femoral del muslo izquierdo tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha seguido ejercitándose con sus compañeros, y Ronald Koeman ha sido la cabeza pensante de una sesión de carga física, con todos los futbolistas disponibles del primer equipo, con algún refuerzo del filial, en el campo Tito-Vilanova de las instalaciones azulgranas. De Saint-Jean Despi, los lesionados Ter Stegen y Dembélé, además de Agüero y Ansu Fati, siguen con sus procesos de recuperación individuales, mientras que Coutinho, ya recuperado, podría empezar a tener minutos el fin de semana, en el horizonte, como decimos, el partido de este sábado, ante el Athletic, a las 22 horas, hora peninsular española. Por tanto, chicos, así está la actualidad azulgrana, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal, para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!